Inscríbete al canal oficial de la nueva religión, en la música urbana, la meca urbana, la meca urbana. Recuerda suscribirte, activar la campanita de notificaciones, estás en la meca urbana, recuerda nuestro número de contacto para usted que quiera interactuar con nosotros vía acá de en vivo, tiene el número ahí, vía whatsapp, llamada a solamente el en vivo. Hay mucha gente que escribe viendo el video y no es en vivo, el en vivo de nosotros es 4 de la tarde, hora República Dominicana. Si usted está viendo el video fuera de ese horario, otro día está escribiendo fuera del horario que hacemos el en vivo para que pueda participar. Pero si usted tiene la caja de comentarios, puede enviarnos también cualquier whatsapp por ahí, cualquier interacción que usted quiera tener con nosotros directamente, esta es la vía, además de comentar aquí debajo. Venenosa, ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que tenemos por ahí? ¿Qué fue lo que pasó con la Yumi, amiga tuya, personal? No, no es mi amiga, no he tenido el placer de conocerla, es muy buena en lo que hace, pero a veces en la vida hay que dejar la bola correr, porque no todo se puede parar en esta vida. La Yumi se la canta a los fanáticos de Yailin. ¿Qué puso la Yumi ahí? La producción, por favor, ¿te tiene una imagen por ahí? Lo que puso la Yumi, producción, por favor. Es una imagen de la Yumi, se envió una imagen producción. No, esa es otra. Sí. La Yumi coloca en sus redes sociales lo siguiente, dice así. Las fans de Yailin atacan a todo el que no esté de acuerdo con ella, utilizando las palabras envidia para atacar todo el que tenga una opinión diferente a la de ellos. Atacan a una mujer embarazada. Nadie puede hacer nada porque todo lo que hagamos lo hallan mal, pero todo lo que hace su ídola buscando cómo justificarle todo. Cuando yo veo los ataques y los comentarios de las fans frustradas de ella, me da gusto haberle tirado. O sea, la Yumi está metiéndole presión a los fanáticos de Yailin que no aceptan que es una artista con pocas cualidades y que está en un proceso de evolución y que no aceptan críticas, que hay que aplaudirle todo lo que Yailin hace. Eso es lo que dice la Yumi, digo yo. No, yo entiendo su postura. Ajá, que está bien la postura de la Yumi, ¿no? Porque es la verdad, es la realidad. Excelente, que se debe de respetar. Lo entiendo. ¿Usted se siente dolida? No me siento dolida. Lo que creo que sí está dolida es la Yumi con Yailin. Ajá. Porque lamentablemente ella habla de que los fanáticos de Yailin que quieren buscar sonido, etcétera. Pero yo creo que la única que aquí está joseando su oportunidad de que Yailin le responde es la Yumi. Te lo digo también y te lo resalto porque recientemente hicimos una publicación en la Meca Urbana, en nuestro Instagram. Yo hablando de que no se debe de burlar del video, de los videos viral. Y ya te comentó. Donde Yailin sale desnuda y eso, y ella comentó. Mi postura es que no nos podemos burlar porque todas podemos pasar por cualquier proceso así. Y más si usted se deja grabar. Y más si usted se deja grabar. Ahora, uno no es adivino para pensar de que su pareja vaya a cometer esto porque se supone que si su pareja... ¿Y qué fue lo que dijo la Yumi en el comentario? Ella puso lo siguiente. Producción, póngamelo ahí, por favor. El comentario de la Yumi. ¿Qué fue lo que dijo la Yumi? Es obligado, es obligado salir a buscar sonido victimizando a gente humana. Número uno, toda la gente es humana. Número dos, aquí yo soy una panelista que tengo todo el derecho de hacer mi comentario. Número tres, Yumi se sabe de que usted necesita su sonido, se sabe de que usted quiere conectar, se sabe de que usted está haciendo su diligencia, pero no todo es lo que parece. Tú sabes que a veces Yailin sí pone su huevo del tamaño de dinosaurio, pero también a veces hay que ser como un poquito más inteligente porque de una manera u otra, Yailin tiene la atención del público que tú ahora mismo no la tienes. Gracias. JJ. Mira, yo quisiera saber qué hace la Yumi e igual otros artistas miscluyéndose en los temas de Yailin. Ah, no, espérate. La Yumi siempre no, porque la Yumi ha sido un personaje controversial en el entorno de Yailin. La Yumi le echó tiradera a Yailin. La Yumi es dura, la Yumi es rapea, le mete, escribe. Tiene un talento único. Excelente, pero entonces, aunque tengas talento, debes cambiar tu fórmula y debes aplicar la que utiliza mi prima Yailin, la más viral. ¿Cuál fórmula? Que es la que funciona, la de controversia. Sí, pero que a la Yumi le ha funcionado, Jota. La Yumi ha alcanzado. Lo que pasa es, yo siento que la Yumi quizás ha tenido algún mal manejo o alguna mala administración o distribución de su música. Es lo que yo creo. Pero la Yumi ha tomado una connotación internacional porque los mismos fanáticos que están aquí, que están en todos lados, conocen la Yumi. No, no, es que yo no te estoy diciendo que no. Yo no te estoy diciendo que no. Pero realmente yo siento que todo lo que gira alrededor de Yailin, a la única que le funciona para bien o para mal, es a la perversa. O sea, tú estás diciendo que a la Yumi no le funciona lo que ella... Es que realmente la competencia directa de Yailin es la perversa, señores. Podrán salir, puede salir macha, la más dos, la más queen, la otra, la demente. Todas, todas. Es Yailin y la perversa. Lamentablemente. No lo digo yo. Pero al final, ¿cuál es la historia? ¿Quién fue que filtró los videos? ¿La Yailin o Tecachi? ¿Cómo es la vuelta? Porque yo manejo dos teorías. ¿Cuál es la teoría que tú manejas? De que Yailin fue la que filtró el video para tumbarle el sonido a la perversa a Tecachi. Esa es la teoría que yo manejo. Y la otra es que sí fue Tecachi. Yo no puedo que haya sido Tecachi. Que sí fue Tecachi porque esos videos dos días antes de filtrarse, esos videos andaban rodando. Y ella trató de limitarlo, de que no se publicaran y no se distribuyeran los grupos de Telegram. Y fue que sí su viral. Yo no sé, es que yo no espero nada de Yailin, ¿sí me entiendes? Yailin es capaz de eso y demás. Si ha utilizado a su hija para apagar otros sonidos o para dar sonidos, imagínate que la vean ella haciendo tribu y de todo eso no es nada para ella. Pero, pero, señores, yo no sé, quizás es que a la Yumi a usted no le cae bien o es que ya no le cae bien a usted, no sé. No, 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 no. Pero es como que siento como que hay una fricción jota ahí, como que no sé. Es que ella está atrás, mírala, yo mi lo que se enfoca en que supuestamente yo estoy tratando de buscar sonido con Yailin defendiéndola. Mi amor, aquí todo el mundo anda atrás de su diligencia, porque si tú no estás buscando sonido, tú no comentas el video. Y no le tiras. Donde gracias a Dios, no le tiras. Donde gracias a Dios, mis videos corren muy bien, tanto en Instagram como en TikTok, cada vez que doy un comentario. Ahora bien, corazón esposo, tampoco venga a victimizar a la perversa, porque la perversa no era una virgen de la Alta Gracia. Es una guerra de Yailin y la perversa aquí, no sé, tú como que me estás sobrando. Exacto. Es como el recaíto del moro que después que de algún otro se fue. Es que escucha, eso es como que venga ahora mismo la insuperable. A meterse en eso. Melime o cualquier otro artista a opinar. ¿Qué nos va en esta guerra? Señores, esta guerra es entre Yailin y la perversa. Si Yailin tiene que volver con Tecachi para que la perversa entienda que ahí es la que mandaba, ella lo va a hacer. Y si la perversa tiene que colaborar con Anuel, lo va a hacer, porque esas mujeres se odian realmente, se odian. Ahora la Yomiedura. Y yo no estoy diciendo que la Yomiedura está cuestionando su talento. Y mira, y entra a su Instagram y hay unos temas que están buenísimos. Sí, le hemos tenido por aquí la Yomiedura. Yumi, te invitamos para que pongas tus cosas claras aquí con la veredadosa, Yumi. Te invitamos aquí al panel, cuando tú quieras ponte de acuerdo, escríbeme. Vamos a debatir, corazón. Si usted quiere darle dos galletas, la veredadosa, la veredadosa, y la veredadosa. No, aquí no, aquí no hay violencia. Aquí no hay violencia. ¿A qué altura? Yo siento como que hay una vainita, otra, como que hay una cosita, una cosita. Porque incluso yo no te lo había mencionado eso. Y ya eso tienes varios días. Sí, pero tú tienes un dolor, si lo tenía callado, no lo mencionas. No, no, no. Ella tiene ahí su respuesta guardada para todo el mundo. Y además de que tú traiste este contenido de la Yumi, yo aproveché el momento. La Yumi, no, le dio un cocotazo a los fanáticos. No, 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 no. Pero es que escucha. Eso es un cocotazo. Cada fanático. Los fans de Yailin, dice ahí. Pero es que son fanáticos de Yailin. Es que cada fanático. Fíjate a su artista. Es que es el ideal y un fanático de todos. Sí, pero acá hay fanáticos que son brutos también. Todos, los fanáticos. Yo soy un fanático inteligente. Si el artista pone un huevo, yo lo reconozco. Si hay que darle un cajetado, se le da. Si hay que aplaudirlo, lo aplaudo. Pero míralo de Anuel. ¿Eh? Los fanáticos de Anel son enfermos. Los colegas remates. Sí, pero no todos. Los colegas remates. Los colegas remates. Los colegas remates. Pero en la gran mayoría hay muchos fanáticos de los que son inteligentes. Sí, la Yumi es una mujer inteligente que razona que la Yumi le va a estar pidiendo a los fanáticos de Yailin. Abrimos la línea. Ahí está el número de WhatsApp para que usted se comunique con nosotros ahora mismo. La gente desesperada llamando aquí. A través de WhatsApp. Queremos escuchar su opinión. ¿Usted qué cree este comentario de la Yumi y de la actitud de la venenosa? Para que usted le entre. Sí. Este es el número. Recibe una llamada. Sueme ya producción, por favor. Un poquito. Más para arriba, más para arriba. Un poquito ahí. Esta es nuestra colaboradora, amiga, seguidora, Cindy. Bienvenida, Cindy. Bienvenida. Hello, Cindy. Espérate, no te escuchamos, Cindy. Espérate, déjame activar algo aquí, Cindy. Espérate. Déjame activar algo aquí, Cindy, que no te estoy escuchando. Mira, va a producción allá. ¿Me escucha ahí, Cindy? Bien. Bien, me escucha. Espérate, 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 que estoy ahí conectando. Déjame conectar aquí. Dame un momento. Quédate en la línea ahí. Déjame conectar. Eh, súbelo allá, producción. Súbelo allá un poquito más. Y dale el botón azul ahí. Al botoncito azul ahí. Pa, ahí ya. Pa, que esté. Ahí, nítido. Déjame ver aquí, que estoy ajustando el, el, la conectividad. Haciendo las configuraciones, Cindy. Estoy en vivo y directo. ¿Me escucha, Cindy? Es que no me escucho, Cindy, aquí. Espérate, Cindy, dame un momento. Wow. Ok. ¿Me escucha, Cindy? Es de eso que yo quiero hablar. Aquí, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ahora sí. Te escuchamos, Cindy. ¿Me oyen? Sí, sí, correcto. Ay, ¿cómo están, mi gente? Estoy súper, súper excited para hablar con ustedes, porque los amo a los tres. Un aplauso para Cindy. También te amo, amo, Cindy. Te queremos. Gracias por el apoyo. Gracias, gracias. O sea, yo todos los días estoy en la meca urbana, perdona, pero es que los adoro a los tres. Oye, ¿se hace el Dori? Sí, Cindy, ¿dónde tú nos llamas? ¿Dónde tú nos llamas, Achu? Yo te llamo de un estadito chiquitito abajo de Filadelfia que se llama Delaware. Ah, tenemos gente en Delaware. Es alguien que está escuchándose. Yo desde, 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 ¿desde cuándo estoy yo oyéndolos a ustedes? J.J., La Venenosa. Ay, gracias. Un abrazo, un abrazo. Cindy, cuéntame, dame tu opinión de ese comentario de la Yumi y de esta actitud de la Venenosa que se cría el bollo con la Yumi ahora. Mira, la Venenosa la quiero muchísimo porque es la mía y entre los tres de ustedes. Ay, gracias. Y ya está dándole a Yeilin todo el tiempo y ella como que ya tiene que pasar eso, que siga con otras cosas y que siga para adelante porque ella es bastante dura, no sé. No ha oído mucho en la música y eso recientemente, pero de bochinche sí. O sea, tú dices que se ponga más para la música y que suelte el chiboteo a reinarse del sonido de Yeilin. Claro. Yo creo que sí, yo creo que sí. Ya Yeilin, déjala, es que Yeilin es otra loca, déjala por allá y Yumi tú hazlo tuyo porque es que Yeilin es dura en música. Pero se ha quitado un poco. Y lo que tú dijiste ahorita de que ella aparentemente no tiene un buen manejo o algo, yo creo que eso mismo es. Porque una persona que tiene mucho talento como ella y no siguen adelante, pero ahí paro yo, porque hasta la pérdida dice que en la República Dominicana, y yo no soy de allá, yo soy de Puerto Rico. Sí, nos dimos cuenta. Pero que en la República Dominicana no apoya mucho a la gente con mucho talento. A ellos le gusta más el chiboteo. Barratería, el ajo, el rajo, el cuereraje, el bajomundo, eso es lo que apoyamos. Sí, es como una gran cosa. Y JJ no te dejo al lado porque te oigo y te quiero muchísimo a ti también. Ahí está, ahí está, gracias Cindy, por tu llamada, gracias Cindy. Recibimos otra, recibimos otra. Tengo aquí ahora a Priscila, Priscila está conectada. Adelante Priscila, bienvenida. Espérate, déjame, espérate Priscila, déjame ponerte aquí, ahora sí. Adelante Priscila, te escuchamos. Tuve que volver a llamar, perdona mi excusa, tuve que dar mi opinión. No, 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 esto es para ustedes, esta línea de ustedes. Claro, claro. Por mí que llame cien gente ahora mismo. Dale. Mira, la Yumi sí estoy de acuerdo que no debe de meterse, pero... Ella tiene toda la razón en lo que está diciendo. Ajá. Las fans de Yailin no tienen dos dedos de frente. Ay. Saben muy bien que Yailin no tiene talento, sí está trabajando ahora, no se puede negar. Sí. Pero no tiene talento. Pero no da para nada. Ajá. No baila, no canta, no nada. Y otra cosa, ella sí filtró esos videos para pagar a la perversa. Sí. Ay. Tú crees esa versión, tú crees esa versión. Tú crees esa versión. Claro que sí. Bueno. Tú crees que de verdad, Tecachi de perversa, se van a poner en eso cuando tiraron una música. Qué conveniente que el mismo día que sale la canción de ellos, en menos de dos horas tiran esos videos. Y ahora ella está haciendo el papel de víctima. En RD siempre se lo compran, siempre le compran. No, 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 no todo, no todo, no todo el mundo. No todo el mundo porque no sé que no compramos eso. Nosotros lo vendemos pero no lo compramos. Sí, no todos, pero tú sabes que muchos sí la justifican. Y ¿sabes lo que pasa? Que yo tampoco entiendo por qué es que la apoyan tanto sabiendo que no tiene talento y que no hay nada. Hay que preguntarle, ¿tú sabes que preguntarle eso? A la venenosa que la apoya. A la venenosa que es el clan. Que usted me explica ahora, te explica ahora. Gracias por tu llamada, Prisci. No, yo sé que a Mayle yo siempre le tiro su rafagazo, pero yo creo que a Mayle me diga. Ok, está bien. Ella te va a responder ahora, ella te va a responder ahora. ¿Por qué es que ustedes apoyan a Yailin en esa rastrera? Es que yo entiendo de que Yailin no tiene la culpa de que haya tenido la atención del público. Lamentablemente, si fuera por mí, Yailin no fuera artista porque realmente no tiene la preparación. Bueno, esa es tu opinión. La opinión mía es de que el culpable de eso es Anuel. Anuel fue que hizo viral a Yailin, que hizo famosa a Yailin en ese nivel. Ah, pero él no sabía que le iba a salir tan loca. Yailin estaba aquí, era con Sammy, los tigres, soniditos, una vaina. Quien le metió ese power a Yailin fue Anuel y yo lo he dicho. Y usted lo sabe, que fue una fama arrastrada de la ruptura de Karol G y Anuel AA. Que cuando Anuel sale con Yailin, ella misma utiliza esto para crear esta interacción, este dilema. De que, ah, que mira lo que le dijo Nueva York, que mira que esto. Entonces, la gente, el fando de Karol G le entró a Yailin de una manera que le dio una exposición más allá de lo que realmente estaban peleándole a ella. Y eso fue lo que pasó. Pero bueno, ahí está, dé su comentario, activa la campanita de notificaciones. Tenemos Super Chat ahí, ¿verdad que sí? Sí, tenemos Super Chat. Saludo a Sandra Bernabéu, que acaba de mandar un Super Chat, su quinto Super Chat. Sandra, gracias, estamos acá. Recuerde suscribirse, activa la campanita y dejar su comentario. Está en la Meca Urbana. No se mueva, regresamos en breve. Suscríbete al canal oficial de la nueva religión. En la música urbana. La Meca Urbana. La Meca Urbana.